Para el baile del joropo, ya sea en pareja o para coreografía, siempre hay un manejo de figuras. Figuras son pasos que se realizan con la pareja, donde hay un parámetro que se habló, porque no hay nada escrito en el joropo. Si usted entra a Google a buscar qué es el baile del joropo, le va a salir, es un baile colombo-venezolano y el hombre zapatea y la mujer escubilla. Es todo lo que le sale, ¿cierto? Entonces, el joropo, a través de los años y de la experiencia y de la comunicación que ha habido de generación en generación, se ha venido marcando ciertas figuras y ciertos pasos que han hecho que sean folclóricos. Y de esos pasos han sacado otros donde se ha formado el baile de espectáculo. Porque muchos dicen, queremos bailar espectáculo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos una figura para hacer un baile de joropo espectáculo? ¿De dónde sacamos esa figura? ¿Cuál sería la base? Para poder ejecutarlo. Entonces, esos son los elementos que nosotros queremos resaltar en el día de hoy. Más que el zapateo, más que el escubilleo, es el manejo de las figuras. Entonces, ahora le vamos a hacer una muestra del baile y ustedes van a prestar atención donde vayan a ubicarle esas figuras. ¿Listo? Luego vamos a hablar en qué momento se usan, cómo se usan y qué podemos hacer con ellas. Esta, que se llama la pechera. ¿Quién se la inventó? Un julano por allá hace 200 años y todo el mundo la repitió y se volvió tan famosa que ya todo el mundo la hace y se llamó la pechera. La vela, la vela, la cinturera. ¿Por qué la cinturera? Porque van las manos en la cintura, lógicamente. Siempre las figuras en el joropo inician por un lado y tienen que terminar por el otro. Cuando hay un concurso o ustedes van a participar en los llanos, eso lo revisa el jurado, que la figura se haga por ambos lados. Es como uno de los parámetros que se tiene en cuenta en el momento de la ejecución del baile y que posiblemente muchos pasen desapercibidos porque no se comenta, no se habla sobre eso. Está el botalón. Hersey, explique qué es el botalón. Bueno, el botalón es un trozo de madera que tiene una horqueta y que se coloca en el centro del corral. El centro del corral es un espacio que está en sacado, puede ser en guadua o puede ser en alambre y es donde se encierra el ganado para herrar, para curar, para orejear. Entonces, cuando se enlaza, el lazo se mete por medio de la horqueta y el ganado lo que hace es hacer ese movimiento circular, amarrado, 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 atado al botalón. Entonces, eso es lo que quiere representar esta figura, la del botalón. ¿Listo? Y la hacemos por un lado y luego la hacemos por el otro. Está la figura de la desnucada también, esta de acá. Está esta, que es muy común. En Arauca la llaman la chivera, en Casanares la llaman la cargadera, tiene diferentes nombres. Con esto se puede realizar muchos juegos. Pueden balsear o pueden hacer el paso de la chipola o corazones, también lo llaman. Los remolinos. Ah, los remolinos. Los remolinos son los círculos. Acá los brazos. La mujer. Se hacen por los dos lados también. Bueno. Digamos que esas son las figuras básicas que se han utilizado durante muchísimos años en el baile joropo y en el tradicional. Donde ustedes en los grupos de danza tradicional siempre los van a ver, siempre. Ya conjugan con el director cómo utiliza esas figuras. ¿Cierto? Ahora la tarea es, de acuerdo a esas figuras, nosotros vamos a crear nuestras propias figuras. El baile de joropo, por eso se llama baile, porque es libre. No hay un libro escrito que diga, no, tiene que ser así y debe ser esta figura si no queda por fuera. No. Es totalmente libre desde que usted explique el porqué de la figura es válido. La única norma que tiene el baile joropo, tanto el criollo como el espectáculo, hasta el momento dentro del rango de los festivales de los llanos, porque pues ya en una puesta en escena otra cosa, es que no se debe soltar la pareja. Es lo único. De resto, ustedes pueden hacer el montaje que deseen. Entonces, nosotros le vamos a mostrar nuestra figura creada y que nos dio a conocer como pareja de baile espectáculo. Entonces, la van a observar, la vamos a hacer sin música. Obviamente es con vestuario de espectáculo, pero es para que ustedes tengan una noción de lo que pueden crear ahora. ¿Listo? Entonces, va. Y esa va al ritmo de la música, ¿no? Entonces, la música va muy rápida y a esa velocidad debe ir la figura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!